Seguimos con más en Conexión B Análisis, entrevista es hora de ir a nuestro campo innovador con el ingeniero Francisco Javier Ugal de Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental COTAX. Paco, muy buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Jorge, y a quienes nos escuchen en Conexión B, desde aquí de la ciudad de Veracruz, los vamos a informar este viernes de cosas relacionadas con el campo innovador. Bueno, precisamente les vamos a compartir los resultados de un trabajo que es entre campo y utilización de software dirigidos a la cuestión de sistemas de información, o sea, todo lo relacionado con cosas que tienen que ver con el clima. Es la primera vez que se hace este trabajo y bueno, nos correspondió coordinarlo junto con un grupo de compañeros y se llama así, variedades de frijol ecoproductivas que tienen pues la capacidad de adaptarse a diversas condiciones ambientales. Es decir, toleran alteraciones ambientales que se han probado ahora sí en tiempo real y esto es como una alternativa para mitigar, en caso de que se presentaran cambios en el clima en esta región del Golfo Centro, pues cómo se pueden acomodar estas variedades. Como antecedentes, les comento que el cultivo de frijol fundamental en la seguridad alimentaria de la región Golfo de México, ya que la mayoría de los estados de esta región dependen de otros estados para atender la demanda de alimentos de este frijol negro. En todo este territorio son casi mil kilómetros donde hicimos este trabajo y comprende Puebla, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Campeche. La productividad en estos lugares es muy variable, desde 300 a 600 kilos por hectárea dependiendo de la condición ambiental. En esta referida región existe una variación ambiental generada por la altitud desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros. Caso particular aquí de Veracruz, que estamos al nivel del mar en cuestión de 100 kilómetros, estamos a una altura de más de 2.000 metros. Esto genera que factores bióticos como enfermedades y los factores abióticos como la sequía, las temperaturas e inclusive la vinculación con suelos que en algunos casos están degradados, pueden influir en esta productividad de este cultivo de frijol y como consecuencia generar un riesgo de alimento en las familias y en las comunidades porque pues algún cambio ambiental pudiera provocar que una enfermedad fuera más agresiva y se quedan sin producción. Ahora, esta región es más vulnerable ante el cambio climático de acuerdo a los especialistas que estudian precisamente este fenómeno, por lo que es necesario siempre ir adelante y establecer estrategias para mitigar, pues en este caso, algunos efectos en este cultivo prioritario. El INIFAP ha generado variedades mejoradas desde hace más de 60 años que han mostrado adaptación a ciertas regiones. Ahora, se mide su alta productividad, su tolerancia a las enfermedades o resistencia y también hemos observado algunas variedades como soportan ciertos periodos de sequía y otras que pueden soportar suelos de baja fertilidad, pero esto es para ciertas regiones del país. Pero existen sitios donde desconocemos su adaptación y esto puede comprender desde la costa tropical que hay suelos muy ácidos o con temperaturas muy altas a otros lugares como clima templado con suelos alcalinos, esto debido principalmente al origen de los suelos, pero también a los cambios de temperatura por la altitud que se va ganando conforme a uno subiendo. Las proyecciones generadas por programas informáticos realizados por especialistas en clima y agricultura indican que con el cambio climático se puede incrementar la susceptibilidad de cultivos a la sequía, a la presencia de enfermedades y plagas que antes no se presentaban de forma intensa al encontrarse, pues más bien al no encontrar las condiciones ambientales, pero esto puede cambiar. De ahí la importancia de evaluar y validar variedades de frijol en diferentes condiciones agroecológicas que nos permitan identificar esa adaptación o plasticidad genética y al mismo tiempo ver cómo tolera un cambio climático y a esto lo estamos viendo en forma precisa en tiempo real en esta región Golfo Centro, Jorge. Oye Paco, pues realmente llama mucho la atención que estén ya haciendo esta interacción entre el trabajo de campo que ustedes realizan y ya con los avances tecnológicos que actualmente existen, entonces bueno, se hace mucho más preciso el estudio y sobre todo el control que llevan por el cultivo, aquí específicamente hablando del frijol, pero ya van determinando todos estos variantes o estas variantes que inciden en que se den o no se den las condiciones adecuadas para que la cosecha sea de la mejor. Entonces pueden ir monitoreando, creo que podría ser el término, ¿no? Ir monitoreando poco a poco y desde el inicio, desde la siembra, todo el cultivo hasta la cosecha, pueden monitorear perfectamente cómo se va dando y cómo se están dando las condiciones para que la cosecha sea de óptimos rendimientos. Así es, Jorge. Y bueno, dicho este antecedente, del 2019 al 22, lo que va corriendo de este año, se establecieron durante diversos ciclos de humedad residual y temporal, 11 módulos con la validación de 14 variedades de frijol negro en tres extractos de altitud, la baja de 0 a 650 metros que corresponde a la condición tropical, la intermedia de 651 a 1,500 metros de altitud, que corresponde a la zona de transición climática y la más alta de 1,500 de altitud, pues prácticamente hasta los 2,300, inclusive llegamos hasta 2,700, que prácticamente es una condición estricta de clima templado. Esto es desde Puebla hasta Campeche, pasando por Veracruz, Oaxaca y Tabasco. Para este trabajo nos apoyamos con el Laboratorio de Sistemas Informáticos y de Potencia Productivo del Campo Cotazla, que está ubicado en la ciudad de Jalapa. La información productiva de cada variedad, de cada sitio, fue analizada por especialistas en agroclimatología, utilizando software especializados donde combinaron datos agronómicos de campo con datos climáticos históricos de la Comisión Nacional del Agua, también datos de los tipos de suelo en base a los mapas digitales del Inegi y nos apoyamos con imágenes satelitales proporcionadas por la NASA, que al combinarse con datos reales de rendimiento de frijol de cada región obtenidos precisamente por el INIFAT, más las pruebas estadísticas agroclimáticas, nos proporciona certeza científica para recomendar lo que tú decías, las variedades de frijol que están monitoreadas conforme hay cambios en temperatura, humedad del suelo, que bueno, que pudieran presentarse ante un panorama de un efecto de un cambio climático. Para llegar a estos resultados, los módulos de evaluación de variedades fueron conducidos por los investigadores de los campos experimentales del INIFAT en Tecamachalco, Puebla, en Cotazla, aquí en Veracruz, Valles Centrales de Oaxaca, Huemanguillo, en Tabasco y Acna, en Campeche, pero también tuvimos la valiosa cooperación de profesores del CEBETA de Carlos Zacarrillo y de la Universidad Tecnológica de Tehuacán, Puebla. Los resultados fueron los siguientes. De acuerdo a estos tres extractos de altitud, el rendimiento de las variedades de frijol, de acuerdo a los años de prueba, se observa que los rendimientos desde el nivel del mar hasta los 2.300 metros fueron en promedio 1.200 kilos por hectárea, considerando todos los ciclos o regímenes de humedad, con 200 registros de cosecha. Algunas variedades fueron más productivas en otro lugar, en otras fue similar a cualquier altura, y otras producen más en un ciclo diferente, aunque sea el mismo sitio geográfico. Información que fue posible conocer con estos trabajos de evaluación en campo a lo largo de 1.000 kilómetros desde la Sierra Negra de Puebla hasta la región de Champotón en Campeche. Jorge y amigos de Conexión, con este trabajo de casi cuatro años podemos concluir por primera vez que se genera tecnología precisa para una amplia zona geográfica gracias a la combinación de la agronomía y el uso de sistemas de información geográfica que nos permiten definir las variedades como ecoproductivas y resilientes como una medida de mitigación ante cambios de clima que pudieran presentarse en estas zonas. Ahora Jorge, este trabajo se presentó esta semana en la Reunión Nacional de Innovación Agropecuaria Forestal y Acuícola en Tabasco con la participación de 25 instituciones de investigación educativas y desarrollo rural, Jorge. Felicidades Paco, muchas felicidades por todos estos esfuerzos, pero sobre todo por estas realidades y más que todo que ya están haciendo esta integración entre el trabajo experimental, el trabajo de campo, el trabajo del día a día que ustedes llevan, pues ya con estos avances tecnológicos y que se puede llevar ya una revisión y un control mucho más preciso de cada uno de los cultivos. Esto nos da muchísimo gusto porque quiere decir que instituciones como ustedes, en el INIPAP, en los distintos campos experimentales, que están haciendo un gran trabajo, una extraordinaria labor en pro del campo mexicano. Puede decir que ustedes sí tienen la voluntad de hacer las cosas, ya no nos vamos a meter en temas políticos, pero es importante que ustedes sí den la pauta, la pongan y pongan el ejemplo de que las cosas se pueden realizar, se pueden materializar, siempre y cuando exista la voluntad de hacerlo y la pasión con la que lo hacen ustedes, Paco. Muy bien, muchísimas felicidades y seguir así. Así es, Jorge, desde el trabajo de campo, donde participan los trabajadores de campo, el personal administrativo y el investigador, le metemos muchas ganas precisamente para generar tecnología con mucha certeza. Creo que este trabajo de las veredas de frijol, ecoproductivas, se anticipan ante cualquier situación climática que se llegara a presentar, pero genera solución tecnológica para este segundo cultivo de mayor consumo en México. Buenas agrotardes. Muy bien, Paco. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIPAP, del campo experimental Cotaxta, con nuestro campo innovador. Vámonos al corte. Volvemos. Gracias. Gracias.